Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos y bienvenidos al mapa de un niño de 10 años Madre mía los niños, como hacen los mapas, por dios, mucho mejor que yo Bueno, vamos a ver el mapa porque este es un principiante de creador de mapas Aquí lo tenéis al niño, son dos, uno de 10 y otro tiene 11 años Ha hecho un mapa de parkour, que además es troll, o sea, es un mapa de parkour troll de 2, de 10 niveles O sea, que hay que ir pasándoselo, yo soy experto en parkour, tranquilos, todo saldrá bien Darle una manita arriba y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, vale A todo esto, ¿cuál es el niño? ¿Esta es la cabeza del niño o cuál es? Bueno, no lo sé, ¿qué hay aquí? Oh, Golden Steve, ostras, soy un Steve dorado, bien brillante Bueno, vamos a jugar con esto, vale, vamos a pasarnos a ver si podemos Eh, creo que es aquí, ¿no? Porque esto no me, no, como empieza, uy, ¿qué me han dado? Bueno, es parkour, vale, el parkour se supone, esto es muy fácil Creo que hay pájaros por el mapa, no sé por qué hay pájaros, le gustan los pájaros al niño Esto es para hacer el día, vale, vale, voy a pasármelo, voy a toda la leche para que veáis un poco el mapa Creo que me han dicho en el chat, porque este mapa me lo han mandado por Twitter Y que a partir del nivel 10 es imposible pasárselo O sea, que hay un error, creo que han querido decir eso o que es muy complicado Vale, checkpoint, es que ni lo piso No lo voy a tocar A tomar por saco el checkpoint ¡Oh! Se filtran un poco Por algunos sitios partes de los mapas Vale, nivel 2, la jungla Ok ¿Veis que se filtran por aquí cosas? No sé si lo veis por aquí Pero se filtran a veces cosas Eso que habéis escuchado es un sonido de mi Windows 10, que me ha saltado un error Pero no de grabación, un error de... En fin Vale, es por aquí, ¿no? A ver, que esto es un parkour troll, según me han dicho O sea, que hay cosas que son trolls ¡Hop! ¡Oh! Vale, creo que es por aquí arriba ahora Entonces Lo que pasa es que por aquí arriba, ¿a dónde voy? No, es por abajo ¿Ya por abajo? ¿En serio? Vale, cuidado A ver, vamos a tirarnos bien Ahí está ¡Eh! Había bloques A la derecha tenemos las muertes de los dos niños ¿Lo veis? Uno ha muerto 112 veces Y el otro 59 Yo no creo que muera tanto O sea, les voy a ganar A los dos Porque eso es una barbaridad Como voy a morir tantas veces Ya puedo ser noob Ahí hay bloques invisibles, macho ¿Lo habéis notado vosotros? Hay como bloques por ahí, tío No puedo entrar a lo verde Es que es por otro lado Lo voy a volver a intentar Y si no entro es por algo, ¿vale? Ah, sí, sí que se puede ¡Ah, no, no, no! Aquí no puedo avanzar Mira ¿Veis? Mira No puedo avanzar para adelante O sea, me he tirado justo En el bloque que era Macho, si me llevo a torcer un poco Mira, por aquí no se podía Joder, los niños Malditos niños ¿Cómo los odio? Es broma Os quiero Los que sean niños Vale Madre mía Espérate a ver esto Odio los bloques de magma ¿Sabéis por qué? Porque queman ¡Ah! Vale, checkpoint Este sí que lo cojo Porque este mapa ya parece Que es más complicado ¿Veis? Os lo he dicho Mola porque a la derecha Como ponen las muertes Pues creo que les voy a ganar A los dos creadores del mapa A ver Ojo Joder, macho Ese salto es asqueroso Asquerosamente Horrible Vamos a ver Pero bueno Se tiene que poder Ah, ah, ah ¿Y esto? No Eh No Quito esto y lo arranco, eh Me cago en Vale, vamos a hacerlo rápido Una, dos, tres ¡No! ¡Madre mía! Me ha torcido la flecha Vale, creo que ahí va a haber agua Voy a mirarlo así Sí ¿Veis? Gracias, niño ¡Ostras! ¡Uy! Me ha reventado El, el, el creador Vale, ahora es por aquí Sí Y ahora por aquí Sí ¡Oh, oh, oh! ¡Vivo! Mira, otro pájaro, tío Le gustan los pájaros Vale, nivel cuatro De slime Tenemos que saltar ahí, supongo Aquí hay un botón Le voy a dar a ver qué pasa ¡Ay! 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 Click the button Sí ¡Y me mata! ¡Y me mata el maldito niño! O sea, me pone un botón Le doy y me mata No, no Vale, hay que saltar delante, ¿no? ¡Ojo! ¡Joder, macho! Mira, se ven los niveles Vengo de allí Vale, he muerto cinco veces Es que no me extraña Hay que saltar más fuerte ¡Ahí! Eso es Vale La cama sabemos que bota O sea, que creo que hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Sí, hay que tenerla en cuenta No Me ha troleado el niño No O sea, no llegas Da igual que bote Es que no llegas Fíjate que este nivel es sencillo Estoy muriendo Un montonazo de veces Realmente este nivel Veo ahí un water drop O sea, veo agua para caer No sé A ver, a ver, a ver Vale ¡Ojo! Fíjate que fácil que era el nivel Pues me ha troleado tres veces Uno en el botón Otro en la cama Y ya Vale Uy, esto parece más complicado Vale, vamos a saltar por aquí ¡Oh! ¡Qué rápido eres, B-Boy! Mira, mira, mira Ahí va, cuidado Calla, calla, calla Vale, ¿cómo salto yo aquí? Con un doble salto O por aquí Tengo que llegar ya así, ¿eh? ¡Mira! Volaría a saltar directamente ahí A ver qué pasa Creo que este es el siguiente nivel Me la juego y salto al agua No voy a llegar Pero bueno, por probar ¿Lo probamos? ¿Te imaginas que llego? No llego, tío Maldito niño Lo tiene todo controlado Es un profesional de los Creadores de mapas Pues esto a costa pasárselo, ¿eh? Sí, esto Esto me lo he pasado así de risas Ja, 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 ja Pero ahora va a ser complicado Vale Vamos a darle duro Contra todo pronóstico Ahí está Vale, esto Saltar un poquito atrás ¡Joder, macho! ¿En qué hora me tira el agua, eh? ¿En qué hora? Creo que le ha cagado Pero muy fuertemente Vale Ojo, ojo, ojo Madre mía Es que voy muy rápido, ¿eh? Esto es un problema Porque si vas muy rápido Aquí ahora te caes Vale Ojo ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay, que no hay pájaros! Vale, nivel 6 Puertas Do the door Glitch O sea, que use el glitch De la puerta Para Pasármelo Que creo que es esto, ¿no? Sí, esto de subir para arriba Ya ves tú que glitch Vale Tenemos que ahora Sí que sí saltar Esto era lo que me quería pasar antes Creo ¡Ostras! Ojo, ojo Madre mía, el niño Que troll Creo que ahora es aquí ¡Ay, po! Se me ha ido el salto Totalmente hacia adelante ¿Qué ha pasado? Se me ha ido totalmente, eh? Bueno, ya ves tú La complicación que tiene esto Que es de risa Digo yo Sí, de risa Toma Risa Ríete, b-boy Madre mía Bueno, tampoco he muerto Tantas veces, eh Vale, vamos por aquí Ojo Eh ¿Tío? ¿Pero esto qué es? Si esto es de risa ¿No controlo los saltos al agua? ¿O qué me pasa a mí? Vale, ahora sí Ojo Ojo Ahí está ¡Ay, po! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Vale, nivel 7 Creo que aquí en este nivel Han tenido problemas A la hora de pasárselo Porque hay un error Creo que era en el 8 No en este O sea que Saltamos aquí ¿Esto qué es? ¿Invisible todo o qué? Tío, hay bloques invisibles No le puedo dar aquí a las palancas ¿Y esto? Creo que tenemos que saltar para allá Hay bloques aquí, eh Si veis que no avanzo Es porque hay bloques Que están invisibles Creo que tengo que saltar a la... No, no, no ¡Me cago en! No entiendo ¿Vamos para atrás? Vale, para atrás sí que puedo ir Va a ser por aquí ¿No? No entiendo nada, eh Vale, tiene que ser aquí Lo que pasa es que ahí no llego O sí ¡Hop! Hay bloques invisibles No, normal que... Es que este niño es un troll Tío, o sea ¿No me puedes poner bloques invisibles? Y aquí hay una puerta ¿La puedo abrir? Por aquí no puedo pasar ¿Qué pasa si salto para allá? Me voy a caer, pero bueno No, no, no lo entiendo No comprendo que quiere que haga el niño de 10 años No, no lo entiendo Vamos a hacer una cosa Lo voy a volver a intentar Pero... A ver, por aquí no puedo pasar, ¿no? No, aquí hay un bloque Ahí tampoco A lo mejor desde aquí ¡No! No me deja Tiene que ser a la puerta, eh Es lo único que llego Una Dos Nada Pero vamos a ver Este maldito niño ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a este niño? Creo que a partir de este nivel Había problemas, eh Voy a poner otra memo de fe corriendo Voy a ver los bloques invisibles ¿Dónde están? ¡Oh! ¡La Virgen! Mira, mira Y quería yo pasar por ahí Si es todo invisible Vale Ahora que tenemos un bloque invisible En nuestro inventario Podemos ver Dónde caemos, ¿sabes? Mira, era ahí Si es que era ahí Si es que lo sabía, tío He saltado varias veces Y me he caído aquí En fin Vale, vamos a subir por aquí Con el glitch Ahora creo... Mira, por aquí no se puede pasar Es ahí O sea, ahora sí que es aquí Fíjate, fíjate la pared de bloques Ahora creo que tengo que saltar ahí Porque llegar llego Lo que no sé ¿Llego? Sí, sí, sí Ahora la cabeza Si es que no es tan complicado Lo que pasa es que es un niño troll Vale Ahora saltamos aquí Fongo el Type Set Night 1 Salto ahora por aquí ¿Qué quiere? Que me tira el agua No Vale Vale, checkpoint Menos mal ¿Qué hay aquí? Barcas Voy a coger dos Por si acaso Creo que los tengo que poner por aquí O sea, puedo pisarla Vale ¡No! La virgen ¿Qué ha pasado? O sea, me da barcas y me caigo Vale, vamos a ir por el agua así Ojo Me voy a subir en esta Vale, ahora en esta Cuando la barca está de frente Te baja ¿Sabes? Te baja siempre de frente No de espaldas De frente Así que Aquí hay un bloque invisible Vale, 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 vale Ahora creo que hay que saltar aquí Cuidado que hay detrás bloques invisibles Ahora aquí No, es por ahí Es por aquí, eh Fíjate Hay pared aquí Cuidado, cuidado Va Joder Me he chocado con algo No sé con qué Creo que ha sido con la pared de bloques invisibles Maldito niño, eh Bueno, pero esto está fácil, vale ¡No! ¡No! Vale Ojo, eh Que es un niño troll Vale, hay que saltar de frente Para no chocarnos Con nada de la pared Ahora aquí es fácil Vale Uf Creo que tenemos que saltar aquí Checkpoint Click me Click me Niño Ponme checkpoint Vale, y ahora ¿Tengo que saltar a la barca? ¿Me lo estás diciendo en serio? Tenía que haber cogido barcas, eh La he liado Vale, voy a intentar hacer un salto bueno Y cogerme ahí A la Barca No le he dado Yo le clique a hombre Niño Arregla este mapa ¿Dónde empiezo? ¿Aquí? Me cago en La leche Este nivel ya es complicado, eh Y a partir de este Para adelante Creo que me han dicho Que hay Un Que tonto que soy ¿Para qué salto? Si sé que es agua Y se me va a escurrir Y me va a caer Por la Lógicamente La potencia Vale, voy a saltar directamente Ahí ¡Joder! Estoy empezando a odiar el niño mucho, eh Lo estoy empezando a odiar Ya Voy a poner un barco Vamos a hacer las cosas bien Vale Vale Ojo, ojo No, le he cliqueado Hombre, le he cliqueado Al maldito barco No me jorobes Le he cliqueado Vamos Eso sí que lo sé Lo que no entiendo es Por qué He Antes Cliqueado O sea, he hecho un checkpoint No me lo ha No me lo ha guardado Pero bueno, en fin Ojo Joder, tío Los malditos pajarracos Al final voy a morir más que el niño Es verdad, eh Bueno Que mínimo ¿Sabes? Si ha hecho el mapa Ojo No quiero mover este barco Porque si lo muevo Luego No voy a poder Eh No voy a poder Joder ¿Cómo se dice? Volver Yo creo que allí no llego con un salto, tío ¿Cómo voy a... ¡No! Quietos Quietos Barcos Vale, ahí hay otro, eh Vamos a girar un poquito Madrecita No, 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 no No, por favor Vale, hay que avanzar un poco para adelante Me voy a caer, eh Ojo No, 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 no Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Toma ya Chaval Ahí lo llevas Nivel Eh... Creo que 10 Dios, chaval Este nivel ha sido Tremendamente asqueroso, eh Este en comparación Fíjate Es de risa esto Esto es de... Ay, bueno Este salto es un poco Un poco maldito, eh Ese salto es un salto Un poco maldito Pero en comparación Con lo anterior Esto puede ser de risa ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no De esto nada De eso nada, hombre Tú estás loco, niño Tú estás loco Tú estás loco Si le he cliqueado aquí a la placa Nivel 8 Si le he cliqueado Le he... Le he dado Le he dado, niño Hombre Vale, aquí lo difícil Creo que va Uy Va a ser este salto Porque es un poco Asquer... Casi Asqueroso Es asqueroso el salto, eh O sea Ya puedes engancharte bien Porque es que si no Te vas para el lado O sea Tienes que salir de abajo Ojo, ojo Dios, yo obvio Qué bueno que eres Oh Vale Te odio, salto Ahí está Era lo difícil Ahora espero no caerme Porque... Joder, macho Me lo... Tengo que volver a pasar Con lo que cuesta pasarse El salto ese de abajo Bueno, tampoco es para tanto Pero... Venga, la primera hora Hop Hop Muy buena esa Ay, qué, 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 qué Bueno que eres Este... A ver, debería de ser más fácil Que el anterior Lo que pasa que... Que no sé qué me pasa Que aquí en el salto Fíjate que había llegado ya hasta aquí Pero bueno No, no De eso nada Voy a morir Y me va a poner el... El creative Me va a poner donde estaba antes Porque es que si no... Ojo 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 Vale Eh... Joder, tío Qué asco de salto Por favor Lo odio Lo odio Tío, no me puedo caer aquí Es que si me caigo ahí Vale, creo que me lo voy a pasar Creo que sí Sí Toma Nivel 9 Shop Ok Nos queda uno más, eh ¿Qué es eso? Uy, quiero... Quiero ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Hay un cofre, ¿lo veis? Eh... Lo quiero Venga, hombre Si me pone bloques invisibles Me estampo Pero bueno Es de... Es de cajón O sea, me pone que puedo cogerlo Que haya algo que es interesante Me voy a caer No sé si estaba... Tío Ya no voy Ya no voy para allá Tranquilos ¿Cómo estoy empezando a odiar al niño? Es un parkour super troll O sea, se ha pasado tres pueblos Es desde aquí Uy, ¿puedo romper? Fíjate dónde están los bloques Bueno, pero... Pero puedo saltar, tío Puedo... Puedo... Puedo llegar ¿Pero qué pasa ahí? ¿Que no se ve nada? ¿Que hay un bloque nuevo del Minecraft o qué? No hay nada O sea, ¿cómo puede ser que me caiga? Pues creo que es por ahí Bueno, no sé Vamos por aquí, eh Ojo No ¿Esto lo puedo romper? ¿Por qué puedo romper esto? No lo entiendo ¿Esto está bien? ¿Se rompe o qué pasa? Tengo que saltar en la minecar Que está ahí ¿Lo veis? Pues lo hago Mira tú qué complicación ¿Veis? Oh, qué profesional Vale Creo que es por aquí Hay un pistón No me gusta un pelo, eh Eh... Aquí está Bien Ahí Bueno, más o menos Este nivel es fácil En comparación con... Con el otro Nivel 10 Este nivel Creo que es el que me han dicho Que no se puede pasar Que es Que hay un salto Que... Que es muy complicado Fíjate que esto es hielo, eh A ver... Buah Sí que es difícil, sí Ostras, tío ¿Cómo quieren que salte yo allí? Es imposible, ¿no? Esto Se han pasado Se han pasado, eh Se han pasado De aquí no se puede De aquí no se puede llegar allí Y aquí de allí Allí no llego Hay bloques invisibles Voy a poner este aquí A tomar por saco ¡Hala! Pero yo creo que Ni siquiera poniendo esto Yo allí no llego, tío Yo creo que no ¿Llego? ¡Imposible! Es imposible ¿Y eso qué? ¿Eh? Ah, creo que hay varias formas De pasártelo O sea Hay varias formas De llegar hasta... Hasta la final Es por aquí Fíjate Menudo troll está hecho No es por aquí Esto lo ha hecho Para joderte Para que vengas, ¿sabes? Y aquí mueras Cuatro mil veces En fin O sea, no es por aquí Esto es troll Buah, chaval Y te lo pinta Como si fuera posible Te lo pinta Como si fuera posible El niño Yo alucino Creo que es por aquí Fíjate Vale Dice que esto es posible Sí, claro Fíjate tú De un niño ¡Uy, va! Ah, pues sí es posible Sí O sea, si colocas aquí Los pistones Haces así corriendo Y te lo pasas Pero bueno, esto es otro nivel ¿Es el mismo nivel? ¿Esto te lo tienes que ir pasando así? Ah, eso es lo de abajo Vale, 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 vale Es por aquí Es por aquí ¿En serio? ¡Dios! Es por aquí Es por aquí Creo que se ha pasado un poco, eh Se ha pasado Porque esto En un jugador Sería muy difícil Pero bueno Una vez llegas por aquí Creo que esto ya debe de ser el final ¡Sí! Esto sería el final del mapa Un poco se ha pasado, eh Al final Pero bueno Chicos, espero que os haya gustado Darle manitas arriba Si queréis que traiga más vídeos De mapas Creados por niños Que están muy bien Son muy trolls Y una manita arriba Nos vemos en más mapas Hasta la próxima, gente ¡Bótame like!